La que amó sin condición La que nunca dijo no La que no podía fallar Yo creía que eras tú Y tú la única verdad Y ahora te va Dejando en rojo sin respuestas a este amor Como si nada te importara corazón Y tú te crees libre Y yo me quedo prisionero Prisionero de tu boca De tu boca que provoca Que provoca y no perdona Que hace un duelo y no me toca Así me voy quedando La que supo hacerme bien La que siempre estuvo ahí La que me hizo creer en mí Yo creía que eras tú Tú mi eterna libertad Y ahora te vas Sin explicar, sin responder, sin padecer Ay, como si nada te importara De la guerra Y tú te crees libre Y yo me quedo prisionero Prisionero de tu boca De tu boca que provoca Que provoca y no perdona Que hace un duelo y no me toca Así me voy quedando Yo me quedo prisionero Prisionero de tu boca Como si nada te importara Como si nada te importara Y tú me quedo prisionero Prisionero de tu boca Prisionero de tu corazón Y tú te crees libre Y yo me quedo prisionero Prisionero de tu boca De tu boca que provoca Que provoca y no perdona Que hace un duelo y no me toca Así me voy quedando Así me voy quedando